... Y la que viene ahora es una entrevista que ya llevamos tuiteando a lo largo del día de hoy y que uno no sabe ni cómo presentar de lo importante que es esta persona. Así que lo primero que tendré que decir es buenas noches, Luis López Álvarez. Buenas noches. Porque ya no sé cómo presentarles si como poeta, como diplomado en periodismo, en ciencias políticas, en sociología del arte, como catedrático, como... ¿Ha sido usted tantas cosas? Bueno, para mí lo fundamental es ser poeta. Lo bonito es poeta, ¿verdad? Sí, claro. Mucha gente le conoce. Lo demás es adjetivo. Sí, mucha gente le conocerá porque él ha sido el que escribió ese romance de los comuneros. Dicen que el himno no oficial de Castilla, que el nuevo Mester, pues se ha musicalizado. Quizá, ¿cree usted que ese famoso romance le ha eclipsado en lo que es su carrera, antes y después de escribirlo? No, en absoluto. Lo que se ha eclipsado es parte de mi producción poética y literaria. Porque si bien los comuneros es de lo mejor que he escrito, no es todo de lo mejor. Hay algunas cosas que mi poemario Elegiaca, que escribí cuando la muerte de mi primera esposa, mi libro de sonetos, Querencias y quereres, que están al nivel que pueden tener los comuneros, pero que están obliterados, por así decirlo, por el éxito que han tenido los comuneros. ¿Cuántas veces ha ido usted a Villalar? Muchas. Todos los años menos uno. Desde que tuvo... no estuve el primer año, cuando fue reprimido Villalar, cuando Villalar no estaba tolerado, porque me previnieron demasiado tarde. No tuve tiempo de conseguir billete de avión y todo para estar en Villalar. Si no hubiese estado, por supuesto. Hay que decir que... Y al año siguiente, que fue el primer tolerado, digamos, el primer Villalar tolerado, pues me vine y estaba en Medina del Campo la víspera esperando las noticias, porque hasta última hora no se sabía si lo iban a prohibir o no. Y ahí estuve esperando para salir. Si no, habíamos decidido en una reunión del Instituto Castellano Leonés, celebrada en Palencia, que nos íbamos a reunir, si no en Tortesillas. Y estaba esperando las noticias. ¿Y qué siente cuando está usted en la campa en Villalar y escucha su romance? Pues mucha emoción. Por miles de personas cantando. Mucha emoción, sobre todo este año. Este último año ha sido impresionante, porque gentes de todas las edades se me han acercado a decirme cosas impresionantes. Agradecerme lo que habían representado los comuneros para ellos, como toma de conciencia. Pero gente que se veía que era gente culta o gente no culta. Jóvenes. Ha habido un joven que me ha dicho, los comuneros para mí es lo más importante, porque así me he reencontrado yo a mí mismo. Cosas por el estilo. Una cosa absolutamente emocionante. Voy a intentar darle una sorpresa ahora. Pido a mis compañeros, que se me ha olvidado ponerlo en escaleta, que tenemos una cosa en NetPlayer, que lo vamos a poner ahora, porque yo creo que le va a gustar. ¿Le apetece? Sí, cómo no, claro. Bueno, pues ahora lo vamos a buscar. Y mientras yo me gustaría saber, ¿cómo ve usted ahora a Castilla y León? Pues, como veo, bueno, el mundo entero yo diría, pero España en particular, muy mal encaminado, muy mal encaminado. Vaya. ¿Tan mal lo ve? Con mucho pesimismo. Con mucho pesimismo, porque las lluvias de antaño han traído gaño estos lodos. Hubo una transición democrática muy sesgada, la llamada transición democrática, para mí fue un fiasco, y se dio paso a lo que era más original de la transición democrática, que era la formulación del Estado autonómico, absolutamente improvisado, con las consecuencias que estamos comenzando a ver y que no pueden hacer más que agravarse. Caray. Escuche, don Luis, escuche. Escuche. ¿Te suena? Bueno, pues ese es su romance, pero no por el Mester, que es el que todo el mundo ha escuchado. Sino por Lujuria. Lujuria, que es un grupo heavy rock de hardcore, que ha cogido también su letra para hacer otro himno, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le parece? Muy bien, está hecho con mucha dignidad y con grandes conocimientos musicales, porque el compositor que ha hecho la formulación musical es un gran compositor de música clásica, que forma parte del grupo, y no se sabe que él tiene una formación de música clásica muy importante. Él ha compuesto cosas para la operaria de Madrid, por ejemplo. Pues queremos darle esta sorpresa también. Por cierto, usted también ha estado 14 años, si no me equivoco, en la radio francesa. Sí, yo entré en Radio París en 1953, y primero trabajé en Radio París hasta el 57, luego me fui al Congo por la difusión francesa, y luego cuando volví a París, volví a las emisiones en lengua española de París. Entonces, en los primeros cuatro años hablaba todas las noches en el boletín para España. En los boletines, había dos boletines, uno en la corta y otro en la media. Y creo que uno de los días más importantes fue que usted se encontraba en Toulouse, y tuvo que ser el corresponsal de la muerte de Kennedy. ¿Cómo vivió ese día? Sí, me lo encontraba exactamente, no en Toulouse, sino en Perpiñán. En Perpiñán. En Perpiñán. Bueno, había ido a cubrir algún evento relacionado justamente con Pablo Casals, que se estaba desarrollando por allá, o hacer un reportaje en el Museo Catalán de Perpiñán. Le pilló, claro, le pillan en cualquier lado. Sí. Luego nos ha dicho que ya se fue al Congo. Usted fue asesor del primer presidente de la República Democrática del Congo, de la Oguén Kabila. Ahí vivió muchas cosas. Bueno, no fue el primer presidente. Cuando se llega a la independencia del Congo, hubo elecciones generales, y el primer jefe de gobierno fue Patricio Lumumba, con el que tuvo una relación realmente fraterna. Y había un presidente, que era un presidente tipo presidencialista francés de la Cuarta República, que decía que no tenía grandes poderes, pero que sirvió de apoyo a los intereses para el golpe de Estado que favoreció a Mungutu para desplazar a Patricio Lumumba, que terminó trágicamente asesinado en Catanga. Lo que pasa es que la gente que de buena voluntad, que había luchado por la independencia con Patricio Lumumba, pues casi todos los jóvenes líderes se tiraron al monte, se tiraron a la guerrilla, y algunos murieron, perecieron en el intento. Entre ellos estaba Kabila, y Kabila triunfó durante años en una zona importante de Catanga, el sur Catanga, al lado del lago Tanganyika, y luego, en determinado momento, en el año 2000, empieza a progresar, a progresar, y bueno, hasta que conquista el poder y desplaza a Mungutu. Entonces él me llama, él me llama al Congo, cuando estaba ya muy cercano al triunfo, él tenía el cuartel general en Elizabethville, la capital de Catanga, y me llama allí, y me encarga, nada menos que de esto, que le hiciese, que le escribiese a máquina, y que destruyese cualquier copia, cualquier trazo, y no a un ordenador, sino a máquina, le escribiese unas ideas de formulación de lo que podía ser la primera constitución democrática del Congo. Y ahí estuve encerrado en el hotel, escribiendo eso, se lo entregué, y me hizo salir por Tanzania, y fui a Londres, y me fui a Venezuela, que era donde estaba en ese momento, en Caracas. Y en determinado momento, empiezo a recibir llamadas desde el Congo, de colaboradores de él, que ya, yo sabía que iba a desencadenar una ofensiva, había recibido apoyos de Ruanda, etcétera, etcétera, y en determinado momento empecé a verlo en la prensa, porque empezó unas noticias de tres líneas, diez líneas, treinta líneas, media página, y me están llamando por teléfono, me están llamando por teléfono, diciendo que Kabila quería que fuese al Congo, que quería consultarme, y yo pues investigo con la compañía de teléfonos en Venezuela, ¿de dónde vienen esas llamadas? Dice, pues viene de un barco situado en el Océano Índico. Había conseguido un teléfono satelital, y me estaban llamando a que fuese, y fui, y fui, y yo... ¿Aquí ya era usted representante de la Unesco? ¿Ya o no? No, en ese momento estaba en la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Catedrático. Sí. Yo había sido, pero en mi último puesto en la Unesco, fue como coordinador de la Unesco para toda América Latina y el Caribe, con el centro en Caracas. Por eso tenía ya tanta relación en Caracas, además estaba la familia de mi esposa en Caracas, de mi segunda esposa. Entonces fui, y le hice ese trabajo al que me he referido, y me volví. Y tenía una presión muy grande, de parte de la que entonces era secretaria de Estado norteamericano, usted recordará que hubo una mujer que era de origen austríaco, que fue secretaria de Estado. Esta hacía mucha presión de que tenía que hacer elecciones enseguida. Y digo, caramba, Munguto ha estado 12, 15 años en el poder, y era recibido en la Casa Blanca, por el presidente de Francia, etcétera, etcétera, y nadie le exigía que hiciese elecciones. Y por no haber, no hay ni un... ni siquiera hay un censo electoral, cómo se van a hacer elecciones. Entonces yo le diseñé lo que debía de ser normalmente una cronología, como no hubo en España, como le decía anteriormente, cuando se hizo una constituyente sin constitución, se hizo una constitución sin constituyente. Pues eso lo asumió Kabila y lo hizo suyo, porque cuando llegué a Venezuela, un día veo, reflejado en la prensa, todo lo que yo le había dejado a Kabila, lo asumió como cosa propia. Pues es uno, ¿no? Luego me invitó con mi familia, y después, pues, la gran tragedia del Congo, es que cuando alguien emerge así, y que se pueden enfrentar los intereses, pues acaban con él. Y acabaron con... asesinaron a Kabila. Me da pena tener que terminar, pero me cuenta rápidamente la anécdota de Kabila, que le dijo cómo quería morir un guerrillero muy famoso. Ah, sí. Cuando estaba yo en Cuba, había oído decir, me había llegado por parte de mis amigos congoleños en Europa, que el Che estaba en el Congo. Y me extrañó mucho. Y dio la circunstancia de que hubo una recepción en la que me vi con Fidel, y le pregunté a Fidel, ¿es cierto que el Che está en el Congo? Dice, sí. Él se empeñó en querer irse, yo le hemos dado varios compañeros que le acompañen, y unos medios materiales, y sí, se ha ido. Y años después, cuando yo hablo con Kabila sobre esto, le pregunto a Kabila, ¿y cómo fue esta cosa del Congo? Dice, ah, yo estaba consternado cuando me dicen que el Che venía a ayudarnos, porque dije, vamos a tener los focos de todos los satélites del mundo sobre nosotros. Y estaba muy preocupado que no le ocurriese algo al Che, que no me lo matasen. Entonces, él quería a toda costa entrar en fuego, entrar en línea de acción. Y yo trataba de evitarlo. Y digo, ¿y cómo era eso? Dice, bueno, yo creo que él tenía deseos de inmolarse. Morir en la primera guerra, en la primera línea, ¿verdad? Sí. Y este homenaje que le van a dar dentro de muy poquito en su tierra, en Ponferrada... Es en Cubillos del Sil, que es el ayuntamiento del que forma parte la pedanía de la que viene todo mi origen materno. Me van a hacer un monumento, van a develar un monumento en piedra, en granito, de unos dos metros de alto, y van a dar mi nombre a una plaza cívica, y van a exponer, van a hacer una exposición sobre mi vida y obra. Es extensa. Don Luis, ¿me promete que la próxima vez que venga a Burgos tenemos un poquito más de rato para hablar de todos los trabajos que está terminando? Por supuesto. Porque quiere buscar inspiración, a la vez está trabajando en cuatro proyectos distintos, cuatro o cinco, y me encantaría tener más tiempo para hablar con usted. Con todo el gusto. Don Luis López Álvarez, muchísimas gracias, y que descanse por nuestra tierra. Gracias. Gracias. Nos vamos a ver la agenda que tenemos en nuestros pueblos, que son muchas cosas las que podemos hacer. Gracias. Gracias.